Para que no me hiciese daño, aunque rojan los leones Una historia te quiero contar De un joven que amaba a Dios Que se pasaba todo el día orando y ayunando Orando y ayunando Orando y ayunando Yo no sé cuántos de ustedes, alabado el nombre del Señor, oran y ayunan Alabado el nombre de Jesucristo Ya Cristo se fue, Dios te bendiga, Dios te guarde Y tenemos que ayunar Hoy tenemos que ayunar, hermanos, porque hay ciertos demonios Hay ciertos yugos que no se pudren Hay ciertas cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar Como cristiano, como evangélico, como pentecostal Alabado el nombre poderoso de Jesucristo La denominación que sea usted Ayune y ore Dios bendiga a aquellos que nos están viendo a través de la cámara En postrerostiempo.org Principios de dolores También estamos ahí Porque es que estos ministerios Vienen de la presencia de Dios del tercer cielo Ministerios postreros tiempo Incorporado 270 Broadway Avenue Aquí lo puso Dios Riviere, Massachusetts Ya hablamos con el alcalde Hablamos con Riviere TV Hablamos con la gente Porque los cristianos se tienen que asociar Alabado el nombre del Señor En una manera, decirlo así No me confunda Bendito no, ni me malinterprete Porque nosotros para la comunidad Alabado el nombre del Señor Los que están en Linn Trabajen con la comunidad de Linn Hay que cambiar Los que están en las calles Dios tiene que obrar con los drogadictos Dios tiene que obrar con los alcohólicos Dios tiene que obrar, hermano, con la prostitución Dios tiene que obrar con el homosexual La palabra del Señor tiene que seguir haciendo efecto En la ciudad que usted vive Alabado el nombre del Señor Si Dios lo puso en la ciudad de Linn Si Dios lo puso en la ciudad de Chelsea Si Dios lo puso Me puso aquí en Riviere Vamos a obrar Date a conocer Amén Que te conozca el del banco Que te conozca el de la pizzería Que te conozca el del autopark Que te conozca todas las personas Que tú eres un hijo de Dios Como conocieron ¿Tú sabes a quién? A Juan el Bautista Alabado el nombre del Señor Que Dios fruto Dios fruto Y lo conocían Y el hombre profetizaba Y hablaba palabra de Dios ¿Ah? Hay poder en Jesucristo Es que ¿Tú sabes qué? Cuando Dios obra en tu vida Dios te bendiga Cuando Dios obra en tu vida Alabado el nombre del Señor Dios te da una valentía Amén Y no hay hombre En este mundo Porque Tenga mucho cuidado Ponga su confianza en Dios Amén Y no le temas Al que mata el cuerpo Alabado el nombre del Señor Yo no sé cuántos Están escuchando en esta hora El teléfono no sonó en una hora completa Pero estamos aquí Yo sé que hay gente que está escuchando Pero usted que está escuchando Tiene que dar frutos Frutos dignos Primero que nada De arrepentimiento Amén De que eres una nueva criatura en Cristo Alabado el nombre del Señor Tienes que dar frutos Que el pueblo donde tú vivas Vea que tú eres una persona Que vas a hacer la diferencia Porque Cristo está contigo Y eres más que victorioso Alabado el nombre del Señor Eres más que victoriosa Bendito Jesús Pastor que me escucha Evangelista que me escucha Alabado el nombre del Señor ¿Sabes de quién yo dependo? ¿Sabes de qué usted debe De depender? Del que lo llamó Del que te llamó Te llamó Jesucristo Amén Depende de Él Depende del Espíritu Santo Porque Él dijo Me voy pero no te dejo solo Amén Pero si te llamó el hombre Pues entonces tienes que depender del hombre Pero entonces aquellos que dependen del hombre Pues y el hombre le falle Bendito Dios Que el Señor reprende el diablo Vamos a depender de Dios En estos últimos tiempos Como dependieron todos esos hombres grandes Del Señor Alabado el nombre de Jesucristo Estamos en la programación Si oyeres Hoy su voz Saludamos una vez más A los que nos escuchan allá en Canadá Estados Unidos México Centro Suramérica El Caribe Y también el continente De Europa Saludamos a nuestros hermanos En Cristo Allá en El Salvador En sintonía Dios les bendiga grandemente Nuestros hermanos De El Salvador Alabado Dios Y todos aquellos Que en esta hora Están Conectaditos Bendito el nombre del Señor En una U otra forma Estaremos predicando En esta noche Bajo el tema Si no das fruto Te queman El tema De la predica En esta noche Si no das fruto Frutos Porque no es uno solamente Son varios Te queman Te queman Te lanzará Te van a cortar Y te arrancan El árbol Vamos a hablar de todo eso En esta noche Pero vamos a comenzar Gloria a Dios Haciendo una oración Bendito Jesús Para que Dios Obre de manera especial Y aquellos Que tienen todavía Raíces de amargura En su corazón Que por cualquier cosita No perdonan Y están ahí Achacando en lo mismo Todo el tiempo Que el Señor Reprende el diablo Y los demonios En esta hora Mire hermano Perdona Que por eso Por eso Te puedes quedar Por eso Te puedes quemar Bendito el nombre Del Señor Amén Dile Perdóname He sentido Y este sentimiento Yo quiero sacarlo De mí Amén Perdóname Mire hermano A mí me ha tocado Llamar personas Y no me hicieron A mí nada O sea Yo no les hice nada Sino que me hicieron A mí Y uno ¿Sabes qué? Se humilla Porque Cristo Se humilló Porque ellos no Te hicieron algo A ti No tú lo hiciste Sino que ellos Te hicieron a ti Llámalo Y dile Mira perdóname Si yo te ofendí En algo Alabado El nombre De Jesucristo ¿Sabes qué? Y ahí Le demuestra De verdaderamente Que tú eres Un hijo de Dios Porque vas Porque vas por la palabra Y así Cristo Hizo por ti Y por mí Fuimos nosotros Somos nosotros Y él murió Por nosotros Bendito Dios Se despojó De todo Lo que tenía Y se humilló Hasta lo sumo Hermano Y por qué Yo no Porque tú no Bendito el nombre De Jesús Quieres salvar tu alma O por cualquier Cosita que pase Aquí Te la van a lanzar Al lago de fuego Padre celestial Venimos delante De tu presencia En esta hora Te damos gracias Señor Glorifícate Bendice Restaura Sana Liberta Al cautivo En esta hora Paseate Espíritu Santo En este lugar Y donde quiera Que nos estén Escuchando Oh Padre amado Yo te pido En esta hora Que te glorifique De manera especial Señor En cada uno De nosotros Unge mis labios De barro Para predicar Tu palabra Con denuedo En esta hora Y que todos Aquellos radioescuchas Señor Reciban una bendición Tuya Padre amado Aquellos que tienen Raíces de amargura Se les pudren Esos yugos Se pudren En esta hora En el nombre Poderoso De Jesucristo Y te pedimos Señor Que tú tengas Todo el control De nuestra vida Todo lo que se vaya A predicar Aquí Se va Bendice Restaura Sana Liberta Paseate Espíritu Santo Satura Los micrófonos Las bocinas Donde quiera Señor Que nos estén Escuchando Aquellos que nos Están viendo Bendice Los padres Señor Te presentamos Los que están Enfermos Te presentamos Los que tienen En esta hora Problemas Respiratorios Señor Te pido Señor También por aquellos Que están privados De su libertad Sean hombres O mujeres Yo te pido Por ellos Si hay un pecador En esta hora Arrepentido Yo te pido Señor Que los perdones Como dice tu palabra Que tú escuches La oración De un pecador Arrepentido Bendice a nuestros hermanos En Cristo Aquellos que nos visitan Nuestra página Señor Aquellos también Que envían sus ofrendas Yo te doy gracias Por cada uno de ellos Jehová En el nombre De tu hijo Jesús de Nazaret Paseate Espíritu Santo Por los hospitales Salas de emergencia Salas de operación Salas de recuperación Donde quiera Que haya una persona Que los médicos Las han enviado A su casa Jehová Desahuciada Yo te pido por él En esta hora Por ella Para que tú Le devuelvas la salud Y se haga tu voluntad En ellos En el nombre De Jesucristo Gracias Señor Gracias te doy Señor La gloria Y la honra La merece Nuestro Salvador Jesús de Nazaret Gracias Señor Oh que lindo el Señor Dios bendiga allá Ecuador también Y California Los países Que siguen entrando Gloria a Dios Y están ahí en sintonía Dios te bendiga Grandemente Vamos a buscar En la palabra Del Señor Rapidito En Lucas Capítulo 3 Bendito Dios Lucas Capítulo 3 Y estamos predicando Bajo el tema Si no das fruto Te queman Serás cortado Y echado Al fuego Te van a quemar Por eso hermano Cuando llegues A la congregación Busca Habla Congrégate Solamente Vaya a la iglesia Y caliente El asiento Por 3 horas Alabado En nombre De Jesús Busca Que hacer En la viña Del Señor Porque mucha Es la miez Es mucha Necesitamos Obrero Bendito Dios Mientras el día Dura Alabado En nombre Del Señor Amén Y ya pronto Suena La trompeta Bendito En nombre Del Señor Y no es para Break time Si no para Mira Le vas No de aquí Nos lleva El Señor Y vamos A las bodas Del Cordero Alabado En nombre Del Señor Sigue trabajando Que ya pronto Suena La trompeta Y como digo No es para Break time Es porque Nos vamos Es porque Nos vamos A casa Aleluya Dios es bueno Vamos a Lucas Capítulo 3 Bendito En nombre De Jesucristo Y vamos A estar ahí Tocando unos Versos Alabado En nombre Del Señor Acariciando Unos Versos Bendito En nombre De Jesús Reverencia A la palabra Del Señor Y por eso Bajamos La música Gloria a Dios Padre Celestial Venimos Delante De tu presencia Leyendo La palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice 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 la palabra Del Señor En el año Décimoquinto Del imperio De Tiberio César Siendo Gobernador De Judea Poncio Pilato Y Herodes Tetrarca De Galilea De Galilea Y su hermano Felipe Tetrarca De Iturea Y de la provincia De Trasonite Y Lisanías Tetrarca De Avilinia Y siendo Sumos Sacerdotes Anás Y Caifás Si no Perdón Vino palabra De Dios A Juan Hijo De Zacarías En el desierto Y él Fue Por toda La región Contigua Al Jordán Predicando El bautismo Del arrepentimiento Para perdón De pecados Como está escrito En el libro De las palabras Del profeta Isaías Que dice Vos que clama En el desierto Preparad El camino Del Señor Enderezad Sus sendas Escuche bien Todo valle Se rellenará Y se bajará Todo monte Y collado Los caminos Torcidos Serán enderezados Y los caminos Ásperos Allanados Y verá Toda carne La salvación De Dios Y decía A las multitudes Que salían Para ser bautizados Por él Escuche bien Repito Y decía A las multitudes Que salían Para ser bautizados Por él O generación De víboras Quien Os enseñó A huir De la ira Venidera Escucha lo que Le decía Haced Pues Frutos Dignos De arrepentimiento Y no Comencéis A decir Dentro de Vosotros mismos Tenemos A Abraham Por padre Porque Os digo Que Dios Puede levantar Hijos Abraham Aún De estas Piedras Y ya También El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Por tanto Todo árbol Que no da Buen fruto Será Sea Se cortará Se echará En el fuego Y la gente Le preguntaba Diciendo Entonces Que Haremos Y respondiendo Les dijo El que tiene Dos túnicas De Al que no tiene Y el que tiene Que comer Haga lo mismo Vino también Unos Publicanos Para ser Bautizados Y le dijeron Maestro Que haremos El les dijo No Exija Exijáis Más De lo que Os Está Ordenado Que no Exijan Más De lo que Está Ordenado También Le preguntaron Unos soldados Diciendo Y nosotros Que haremos Y les dijo No Hagáis Extorsión A nadie Ni Calumniéis Y Contentaos Con vuestro Salario Como el pueblo Estaba En Expectativa Preguntándose Todos En sus Corazones Si acaso Juan sería El Cristo Respondió Juan Diciendo A todos Yo a la verdad Os bautizo En agua Pero el que Viene Pero viene Uno más Poderoso Que Yo De quien No soy Digno De desatar La correa De sus Calzados Él Os bautizará En espíritu Santo Y fuego Su aventador Está en su Mano Y limpiará Su vera Y recogerá El trigo En su Granero Y quemará La paja En el fuego Que nunca Se apagará Con estas Y otras Muchas Exhortaciones Anunciaba Las buenas Nuevas Al pueblo Entonces Herodes El tetralca Siendo Reprendido Por Juan A causa De Herodías Mujer de Felipe Su hermano Y de todas Las maldades Que Herodes Había hecho Sobre todas Ellas Añadió Además Esta Encerró A Juan En la cárcel Padre Te damos Gracias Señor Por tu Palabra Yo te pido Señor En esta Hora Que te glorifique De manera Especial Padre Amado Y que estos Labios De barro Prediquen Tu palabra Señor Condenuedo Y aquellos Hermanos Que nos Están Escuchando En esta Hora Bendícele Señor Reprendemos En esta Hora Todo Lo que No te Agrada De nuestras Vidas Sana Salva Restaura Liberta En esta Hora En el Nombre Poderoso De Jesucristo Por tu Poderosa Palabra Amén Y Amén Amigos Y hermano Que me Escucha Le damos Gracia A Dios Aquí Podemos Ver a Juan Y todos Saben La Vestimenta Como Este Hombre Se Vestía Alabado El Nombre Del Señor Se Vestía Dicen Que Con Sacos Y Esos Sacos Pican Por Dentro Él No Estaba Buscando Comodidad Es Lo Que Quería Predicar La Palabra De Dios Anunciar Las Buenas Nuevas De Salvación Bautizándolo Alabado El Nombre Poderoso De Jesucristo En Las Aguas Para Perdón De Sus Pecados Aquí Podemos Ver Un Hombre Hermano Que Como Hoy Día No Hay Muchos Porque Hoy Quieren Agradar Al Hombre Quieren Agradar Los Artares Quieren Agradar A La Gente Alabado En Nombre Del Señor Pero Este Hombre Le Está Diciendo Juan El Bautista Le Está Diciendo La Verdad A La Gente Porque Huyen Sino Que Vengan Alabado El Nombre Del Señor Arrepiéntase Bendito El Nombre De Jesús Y Vamos A Predicar Hermano En Esta Hora Bajo El Tema Si Tú No Das Fruto Si No Das Fruto Me Voy A Incluir Si No Doy Fruto Ah Hermano Nos Queman Si No Das Fruto Te Queman Ya El Hacha Está Puesta A la Raíz Bendito El Nombre Poderoso De Jesucristo A Que Nosotros Vamos A La Congregación A Que Nosotros Vamos A La Congregación Si Poner Un Ejemplo Los Policías Cuando Van Al Cuartel Ponchan Entran Y Escuchan Al Capitán Al Jefe Al Sargento Quien Sea El Que Está Dándole La Orden Y Le Está Dando Una Lista De Los Que Tienen Guarante De Los Que Tienen Que Capturar Las Calles Que Tienen Que Ir Pasearla Y Dar Orden Bendito El Nombre De Jesús Imagínate Que Ellos Vayan Al Cuartel Y Se Sienten En Una Banca O Abran Una Cerda Y Se Acuesten A Dormir En Ella Bendito El Nombre Poderoso De Jesús Que Va A Ser El Capitán Que Va A Ser El Sargento Cuando El Pueblo No Está Haciendo El Trabajo Que Dios Le Está Mandando Hacer A Través De La Biblia Bendito El Nosotros De La Casa El Trabajo Del Trabajo A La Casa Y Estoy Cansado Para Congregarme En El Día De Hoy Y No Estoy Dando Frutos Dignos De Arrepentimiento De Como Que Yo Soy Un Cristiano Cristo Vive En Mi Yo Tengo Que Hacer Algo En La Obra Del Señor Quiero Salvar Las Almas Yo No Puedo Ser Egoísta Y Salvarme Yo Solo Muchas veces Andamos Bendito En Nombre Del Señor Con Unos Frutos Que Se Llaman Limones En La Cara Alabado En Nombre Del Señor Con Las Caras Así Amargada Si Cristo Vive En Ti Levanta Tu Rostro Sonríe Cristo Te Amas Como Decía El Evangelista Gigi Ávila Que Estamos Haciendo Hermano Que Estamos Haciendo Pastor Evangelista Que Me Escucha Los Que Estén Dando Frutos Miembro En Una Iglesia 200 Cuantos Evangelistas Hay Ahí Dentro Y Jesucristo Con Solo 12 Disípulos En Tres Años En Tres Años A Donde Ha Llegado Ese Evangelio Pastor Que Me Escucha Es Tiempo De Que Levantemos Evangelista Es Tiempo De Que Levantemos Ministerios Poderos De Dios Aprobados Por Dios Bendito En Nombre Del Señor Para Que Este Evangelio Siga Fluyendo Siga Llegando A Las Naciones Si Cristo No Ha Venido Todavía Es Porque Todavía Falta De Predicar A Muchos Pueblos A Muchas Naciones Que Todavía No Conocen De Jesús ¿Cómo Podemos Hacer Esto? Levantando Hermanos A Predicar La Palabra Demostrándole A Ellos Alabado En Nombre Del Señor Que Si No Se Arrepienten Que Si No Dan Fruto Serán Cortado Alabado En Nombre Del Señor Sentado Sentado Pendiente A Los Pastelillos Pendiente A Las Alcapurias Bendito En Nombre Poderoso De Jesús Alabado En Nombre Del Señor Vamos A Estar Pendiente De Las Almas Vamos A Estar Pendiente De Todos Aquellos Hermanos Que Todavía No Han Dado Ese Paso De Fe Ese Paso De Vida Eterna Alabado En Nombre Poderoso De Jesucristo Es que Hermano La Palabra Está Llena Llena De Tanto Hermano Dice Hacer Pues Frutos Dignos De Arrepentimiento Mateo 3 8 Y Vemos Estas Concordancias Hermano Tantas Concordancias Que Los Que No Dan Frutos Hermanos Serán Cortado Y Echado Al Fuego Alabado En Nombre Poderoso De Jesús Todo Árbol Que No De Buen Frutos Será Cortado Allá En Puerto Rico Mi Papá Sembró Un Árbol De Kenepa En Centro América En Centro América Le llaman Mamones Y Esperamos Como 5 6 Años Imagínate 5 6 Años Y Nunca Echó Una Que Hizo Mi Papá La Cortó Lo Picó Y Lo Echó Fuera Cuando Se Secaron Pal Fuego Leña Alabado En Nombre Del Señor Leña Y Así Hay Muchos Cristianos Hoy Día Que Serán Leñas Hermanos Si No Se Arrepienten Y No Dan Frutos Dignos De Arrepentimiento De Predicar La Palabra Del Señor Porque Nosotros Tenemos Que Predicar La Palabra Estamos Arrepentidos No Podemos Ser Egoístas Vamos A Salvar También A Otras Almas Alabado En Nombre De Jesús Filipenses Capítulo 1 Verso 11 Llenos De Frutos De Justicia Que Son Que Por Medios De Jesucristo Frutos De Justicia Alabado En Nombre Del Señor De Palabra De Dios Es Lo Que Está Escrito Para Gloria Y Alabanza De Dios Bendito En Nombre Del Señor En Segunda De Timoteo Capítulo 2 Verso 6 Gloria A Dios Vamos Allá Rapidito Tenemos Tiempo Hay Poder En El Señor Y Juan Por Allí Se Pasó Mira Este Hombre El Rey Como Pudimos Leer Y Le Dijo Te Estás Acostando Con La Mujer De Tu Hermano Te Estás Acostando Con La Mujer De Los Reprendió Allí Mismo Delante De Mucha Gente Alabado En Nombre Poderoso De Jesús Bendito El Nombre De Jesús Bueno Lo Metieron Preso Si Pero Siguió Alabando Y Glorificando A Dios Rapidito Por Aquí Bendito Dios Segunda De Timoteo Alabado Si El Nombre Del Señor Hay Poder En Jesucristo Capítulo Dos Gloria Gloria Dios Dice El Labrador Vamos Al Verso Seis El Labrador Para Practicar De Frutos Debe Trabajar Primero Alabado En Nombre Poderoso De Jesucristo Si Vamos Al Capítulo Dos Segunda De Timoteo Capítulo Dos Vamos Vamos A Leer Varios Versos Tú Pues Hijo Mío Esfuérzate En la Gracia Que es En Cristo Jesús Lo Que Has Oído De Mí Ante Muchos Testigos Esto Encarga A Hombres Fieles Encarga A Hombres Fieles Pastor Que me Escucha Hermano Que me Escucha Fiel Al Señor Escuche Bien Esto Encarga Hombres Fieles Que sean Idóneos Para enseñar También A otros Tú Pues Sufre Penalidades Como Buen Soldado De Jesucristo Ninguno Que Milita Se Enreda En Los Negocios De La Vida A Fin De Agradar Aquel Que Lo Tomó Por Soldado Escuche Esto Seguimos Leyendo El Verso 5 Y También El Que Lucha Como Atleta No Es Coronado Si No Lucha Legítimamente Los Frutos Escuche Bien Pausando La Palabra Verso 5 Que Usted Y Yo Debemos De Dar Es Para Agradar A Dios Amén La Gente Se Va a Dar Cuenta Lo Sé Vas a Dar Cuenta Tus Vecinos Se Va a Dar Cuenta Tu Familia Se Va a Dar Cuenta Porque La Gloria De Dios Estará Contigo El Espíritu Santo Dará Testimonio También Y La Gente van A Sentir Alabado El Nombre Del Señor Cuando Predicas Cuando Enseña Cuando Estás Ayudando Al Prójimo Cuando Estás Testificando Verdades Lo Grande Que Dios Ha Hecho Las Cosas Que Dios Ha Hecho Para Contigo Escuche Bien El Labrador Para Practicar De Los Frutos Para Participar Perdón De Los Frutos Debe Trabajar Primero O Sea Tú No Vas Para El Cielo Bendito El Nombre Del Señor Más Nada Que Por Estar Sentado En La Iglesia En La Congregación Porque La Iglesia Eres Tú Amén El Templo Del Espíritu Santo Es Tu Cuerpo Bendito El Nombre Poderoso Del Señor Dios Bendiga Aquellos Que Nos Están Viendo En Esta Hora Y Los Que Nos Están Escuchando Por eso hermano Con Llegar A la Congregación Hay gente Que Deja De Orar Dejó De ir A La Iglesia Se Enfrió Está En El Mundo Se Caen De La Presencia De Dios Mira Hay Gente Predicando También En Los Altares Se Alejan Por Culpa De Sus Propias Concupiscencias Donde Están En El Mundo Se Apartan El Diablo Le Ofrecen Pues Ellos También Los Reciben Que El Señor Reprende El Diablo Demonios Si Usted No Sigue Orando Buscando Presencia De Dios Palabra De Dios Buscando La Presencia De Dios Llenándote Cada Día Más Del Espíritu Santo Que Será De Usted Hermano Hay Un Dicho Por Ahí Que El Que No Ayuna El Diablo Se Lo Desayuna Y El Que No Ora El Diablo Se Lo Devora Y Lo Han Escuchado Bendito El Nombre De Jesús Yo Sé Que Muchos De Ustedes Bendito El Nombre Del Señor La Fortaleza De Nuestro Espíritu Está En El Ayuno Y En La Oración Bendito El Nombre Poderoso De Jesucristo Hay Poder En El Señor Así Que Nosotros Tenemos Que Buscar De Dios En Espíritu Y En Verdad Cristo Lo Dijo Le Dijo Aquellos Fariseos Que Siempre Estaban Buscándole La Puerta Dijo Es Que Todavía Está El Esposo Con Ellos Con Los Disípulos Cuando El Esposo Será Quitado Entonces Ellos Ayunarán Cuantos De Ustedes Están Alabado En Nombre Del Señor Sacando Aparte Hermano Porque Hay Ancianos Que Padecen De Diabetes Y Ciertas Enfermedades Que Ellos No Pueden Hermano Alabado En Nombre Del Señor Con Unas Condiciones Médicas Que No Pueden Ayunar 8 Hora 12 Horas Un Día Dos Tres Alabado En Nombre Del Señor Hay Poder En Jesucristo Pero Usted Que Puede Que Me Está Escuchando Mucho Más Si Es Pastor Mucho Más Si Es Evangelista Alabado Dios Cuidado Porque Hay Evangelistas Que No Están Lleno Del Espíritu Están Lleno De Billetes Y Están Buscando Y Haciendo Y Estragando Las Iglesias Robándole El Pobre Bendito Eso Alabado El Nombre Poderoso De Jesucristo Que Frutos Son Eso De La Carne Tenemos Que Dar Frutos Dignos De Arrepentimiento Dejarle Saber Al Mundo A Través De Todos Los Medios Que Cristo Verdaderamente Vive En Ti Amén Acuérdate De Jesucristo Del Linaje De David Resucitado De Los Muertos Conforme A A Mi Evangelio En El Cual Su Su Sufro Penalidades El Verso 9 En La Cual Sufro Penalidades Hasta Prisiones A Modo De De Malhechor Escucha Esto A Modo De Un Malhechor Como Si Fuera Un Malhechor Como Si Fuera Un Bandido De La Calle Perseguido De Esa Manera Y Hoy Día También Desobedeciste La Corte Suprema No Casaste Matrimonio Gay Para La Cárcel Como Si Fueron Malhechor Así Está Eso Le Está Pasando A Los Cristianos Pero Sabes Que Mantente Firme Baja La Cárcel Vete La Cárcel Pero Mira Con Tu Frente En Alto Porque Dios Está Contigo Alabado El Nombre Poderoso De Jesucristo Vamos A Predicar Con Libertad Alabado El Nombre Del Señor El Evangelio Aquí En Estados Unidos A Través De Todos Los Medios Radio Televisión Internet Alabado El Nombre Del Señor No Nos Callarán No Nos Callarán El Verso 10 Dice Por Tanto Todos Los Soporto Por Amor De Los Escogidos Para Que Ellos También Obtengan La Salvación Que Es En Cristo Jesús Con Gloria eterna Con Gloria Eterna Palabra Fiel Es Esta Si Somos Muertos Con Él También Viviremos Con Él Si Sufrimos También Reinaremos Con Él Si Le Negaremos Como Muchos Cristianos Hoy Día Porque Por Su Fruto Los Conoceréis Cristianos Que Están Negando Con Sus Hechos Hermanos Como Como Los Niegan Hermano Paul Si Te Pregunta Con Tus Hechos Con Los Hechos De Muchos Cristianos Hoy Día Están Negando A Cristo Son Peores Que Pedro Que Aquel Día Hermano No Me Mal Interprete Que Le Decía Que No Lo Iba A Negar Y Que Iba A Ir Hasta La Muerte Y Que Paso Hoy Día Hermano Hay Montones Negándolo Es Que Si No Te Si No Da Fruto Si Tú No Da Fruto Ya El Hacha Está Puesta Ya El Hacha Está Puesta Alabado El Nombre Poderoso De Jesucristo Arrepiéntete Camina De Nuevo Da Fruto Da Fruto Digno De Arrepentimiento Sopórtalo Todo Alabado El Nombre Del Señor Que Dios Te Va De La Victoria Dice El Verso 11 Palabra Fiel Es Esta Si Somos Muertos Con Él También Viviremos Con Él Si Sufrimos También Reinaremos Con Él Si Le Negamos Él También Nos Negará Si Fuéremos Infieles Él Permanece Fiel Él No Puede Negarse A Sí Mismo Alabado Dios Es Que Dios Es Bueno Y Para Siempre Es Su Misericordia Dice Gloria a Dios Vamos a Buscar Por Aquí Otro Verso Santiago 3 Bendito Dios Vamos a Santiago Rapidito Gloria Gloria A Dios Santiago 3 Capítulo 13 Vamos al Capítulo 3 Santiago 3 Verso 13 Quien Es Sabio Y Entendido Entre Vosotros Pregunta Muestre Por La Buena Conducta De Sus Obras Obras De Tus Frutos Escuche Bien En Sabia Mansedumbre Tiene Que Ser Manso Como Paloma El Verso 14 Dice Pero Si Tienes Celos Amargos Y Contención En Vuestro Corazón No Os Jactéis Ni Mintáis Contra La Verdad Porque Esta Sabiduría No Es La Que Desciende De Lo Alto Sino Que Terrenal Animal Y Diabólica Que El Señor Reprende El Diablo Unos Dicen La Verdad Y Otros Mienten Por Cubrir Sus Hechos Por Culpa De Celos Y Conductas Tenemos Que Estar Manso Como Paloma Diciéndole La Verdad Tanto A Nuestros Hermanos En Cristo Como También A Nuestra Familia Y A Todos Bendito En Nombre Poderoso De Jesús El Verso 15 Dice Porque Esta Sabiduría No Es La Que Desciende De Lo Alto Cuando Es Celo Envidia Contienda Alabado En Nombre Del Señor El Verso 16 Dice Porque Donde Hay Celo Y Contención Allí Hay Perturbación Y Toda Obra Perversa Bendito En Nombre Del Señor Pero La Sabiduría Que Es De Lo Alto Es Primeramente Pura Después Pacífica Después Escuche Bien Amable Benigna Llena De Misericordia Bendito El Nombre Del Señor Se Levantaron En Contra De Ti Por Celos Envidia Alabado En Nombre Del Señor Te Están Señalando Te Están Vituperando Sigue Ahí Manso Bendito En Nombre De Jesús Sigue Perseverando Que Dios Te Va A Defender Caerán A Tu Lado Mil Y Diez Mil A Tu Diestra Y Más A Ti No Llegarán Alabado En Nombre Del Señor La Sabiduría Que Es De Lo Alto Es Primeramente Pura Después Pacífica Amable Benigna Llena De Misericordia Y De Buenos Frutos Léelo Allí En Casita Santiago Capítulo 3 Verso 13 En Adelante Lo Buenos De Frutos La Gente Que Está Maldiciendo La Gente Que Está Vituperando La Gente Que Está Haciendo Que Que Los Ministerios Se Dividan Y Se Aparten Los Hermanos Y todo esto no son de Dios, son del diablo. Alabado en nombre del Señor, que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto no han hablado de este servidor? Pero Dios los ha puesto en vergüenza a muchos pastores, a muchos evangelistas y a muchos llamados cristianos. Cuando son así, que lo que traen es división. No le llames ni cristianos, cuando son idólatras, no le llames ni hermanos, le llames. Ni comáis con ellos, dice la Biblia. Pero tenemos misericordia, que Dios tenga misericordia para con ellos. Bendito el nombre de Jesús. Los seguimos amando, amén. Orando por ellos para que cambien y salven su alma. Pero la sabiduría, ya lo leímos, 17, el verso 18, dice. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Escuche bien. El fruto de justicia se siembra en paz. No en contienda. Alabado en nombre del Señor, en paz. Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde. Si hay un alma en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo salvador. Hermanos, estamos todos aquí esperando el gran día de nuestra redención y está cerca. Dios bendiga a los que nos están viendo a través de postrerostiempo.org. Estamos en vivo. Gloria a Dios. Si quieres seguir conectado con nosotros, visita nuestra página cibernética postrerostiempo.org. Ahí tenemos bastante información, videos, programas. Y yo sé que va a ser de gran bendición para con cada uno de ustedes que nos están escuchando y aquellos que nos están viendo. Amén. Le damos la gloria a Dios. Una página donde entran más de mil personas semanales. Esto, hermanos, es increíble, pero tenemos aquí, tenemos aquí las pruebas que solamente en una de nuestras páginas entran mil personas y están ahí ellos orando. Están ellos recibiendo la oración. Están ellos recibiendo a Cristo, que es lo más importante. Tenemos testigos, tenemos videos y pruebas. Gloria a Dios que a través de los medios de YouTube.com. Gente llora, recibe a Cristo. Hermanos, nos llaman y es de gran bendición. Hermanos, Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Dios que siguen apoyando este ministerio. Alabado en nombre del Señor. Queremos orar por ti. Tenemos un chat pendiente en nuestra página cibernética postrerostiempo.org. Amén. Aquí ayudamos a los pastores, los evangelistas, los hermanos en Cristo que quieran seguir adelante llevando las buenas nuevas. Necesita alguna información. Déjanos saber. Tenemos la información también que usted necesita. Y si no la tenemos, la conseguimos para con usted. Amén. Siga apoyando. Gloria a Dios. Esta radio donde nos está escuchando, sea en Estados Unidos, centro o allá en Sudamérica. La radio donde usted nos está sintonizando ahora. Envía tu ofrenda de amor. Gloria a Dios. Comunícate con ellos. Envía tu ofrenda de amor. Y yo sé que Dios te va a bendecir grandemente. Amén. Para que se mantengan al aire llevando las buenas nuevas de salvación. Si hay una persona en esta hora que quiera recibir a Cristo como su único y exclusivo Salvador, mira, el hacha ya está puesta ahí en la raíz. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. O sea, tenemos que dejarle saber al mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos que somos nuevas criaturas en Cristo. Que los amamos, que queremos que ellos y sus hijos, sus jóvenes y toda su familia sean salvas. Bendito Dios. Regresamos. Vamos con una alabanza y regresamos seguidita. Bendito Dios. Vamos a hacer la oración de fe. No te vayas. No tiene a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Mantente en sintonía. Vamos a hacer la oración de fe brevemente. Me tomo un poquito agua y seguimos aquí. Sigue caminando aunque rujan los leones. Sigue batallando aunque rujan los leones. Sigue predicando porque Dios me ha prometido que siempre estará a tu lado. Aunque rujan los leones. Sigue alabando aunque rujan los leones. Tú sigue cantando aunque rujan los leones. Sigue adorando porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos. Los ángeles descendieron a causa de la misión. Los ángeles descendieron a escuchar su oración. Los ángeles descendieron se callaron los leones. Porque de tu lado anda el Señor de señores. El ángeles descendió a pelear tu batalla. Y esos leones hoy se callarán. Hoy se callarán. Hoy se callarán. Hoy llego Jehová. Aunque rujan los leones. Perea y alaba. Aunque rujan tu problema. Perea y alaba. Aunque rujan tu enemigo. Alaba, alaba. Porque Dios te ha prometido que siempre estará a tu lado. Aunque rujan los leones. Camina, camina, aunque rujan los leones. Tú sigue a marchar. Aunque rujan los leones. Me habla el pastor evangelista Radamés Rivera. Dios bendiga, amén, la audiencia. Aleluya. De posteros tiempos. Dios bendiga, amén, a Boston. Dios bendiga todo el área de New England. Dios bendiga el ministerio posteros tiempos. Y nuestro hermano, por bendiciones de lo alto. Y recuerde que ayer, hoy y siempre hay esperanza en Cristo. Amén. Dios bendiga a Boston. Le habla el hermano Pedro Checa de aquí de Cabo Rojo, Puerto Rico. Estoy escuchando y viendo su programación. La cual me agrada mucho porque es una sana doctrina. Gracias. Dios bendiga, mi hermanito. Saludo, te saluda el evangelista Carlos López, varón. Radio, postreos tiempos, varón. Tan victoria, varón. Saludo. Saludo a tu esposa, a tus hijos, varón. Tu ministerio. Fuerza de 2015. Dios es Sánchez. Les destaca, varón. Y los que se levantan en contra de usted, varón, caerán, te dice el Señor. Así que, varón, para adelante, dándole duro a la apostasía. Un abrazo pentecostal desde Puerto Rico a Boston, Massachusetts. Que usted bendiga. Gloria, gloria a Dios. Esos fueron unos de los hermanos y amigos que apoyan nuestro ministerio. Damos gracias al Señor. Aquellos que todavía no han hecho la oración de fe y están ahí en sintonía. ¿Quieres recibir a Cristo en esta noche? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Estás apartado? ¿Quieres reconciliarte? Apartada, ven a los caminos del Señor. Da frutos dignos de arrepentimiento. Déjale saber a todos de que Cristo ha hecho de ti una nueva criatura. Y que las cosas viejas que hiciste ayer, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando vienes arrepentido delante de la presencia de Dios. En esta hora, hacemos la oración de fe. Amén. Repite conmigo. ¿Quieres recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador? Esta es la oración que te lleva delante de la presencia de Dios. Y escribe tu nombre en el libro de la vida. Repite conmigo. Dile, Padre Celestial, en esta hora, en este momento, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Soy como el hijo pródigo. Que le pidió todo a su padre y se fue. Y después que lo gastó, regresó arrepentido. Señor, yo creo que Jesucristo es tu Hijo Unigénito. Que murió por mí en la cruz del Calvario. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Señor, te pido que me perdones. Lávame con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Que se rocío de esa sangre preciosa. Sangre del Cordero de Dios. Me lave de la cabeza a los pies de todos mis pecados. Entra a mi vida, a mi corazón. Mora en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame. Séllame en esta hora. Con tu Espíritu Santo y fuego. Que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias, Señor. Por perdonarme. Te doy gracias, Señor. Por hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor. Padre amado. Si hay algún alma, Señor, que en esta hora se ha arrepentido de sus pecados. Tú conoces su nombre y su apellido. Glorifícate en su vida. Diríjelo. Guíalo. A toda verdad y a toda justicia. Bendícelo. Nunca más te acuerdes, Señor, de sus pecados. Arrójalo en las profundidades del mar. Como dice tu palabra. Y nunca más te acuerdes de ello. Ayúdalo. Ayúdala. A seguir caminando. En el Evangelio. Y dando por gracia. Lo que por gracia has recibido. Dios te bendiga. Dios te guarde. Alabado en nombre del Señor. Se despide este servidor. Fue un placer. Gloria a Dios. Es un gozo estar con cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Si quieres seguir con nosotros. Postrerostiempo.org Ahí estamos en vivo y en directo. Hoy hasta las 11 de la noche, hermano. Esto es de gran bendición. Así que le damos gracias a cada uno de los hermanos y amigos que en esta hora están conectados todavía. Y siguen ahí con nosotros. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a los pastores locales. La ciudad de Lynn, Massachusetts. Allá en Chile. Y también allá en Venezuela. Gloria a Dios. También en diferente en otras áreas. Allá en El Salvador. Dios bendiga a los hermanos y amigos. Y los pastores allá en El Salvador. Gloria a Dios grandemente. Dios te bendiga. Se despide este servidor, hermano Paul Méndez. De los estudios. Grabaciones de estudios. Postreros tiempos. Aquí estamos en el 270 Broadway Avenue. Riviere, Massachusetts. Frente a frente del City Hall de Riviere. Aquí en la misma Broadway. Antes de llegar a Chelsea. Estamos entre Chelsea y Lynn. De gran bendición. Saludamos la familia pastoral. Gloria a Dios. O Valles. Amén. La congregación. Gloria a Dios. La pastora también Gladys Peña. Dios bendiga a todos los hermanos. Gloria a Dios. También por allá. Todas las iglesias, hermano. Hay bastantes iglesias allá en la ciudad de Lynn. Dios les bendiga grandemente. Y adelante en el Señor. Predicando las buenas nuevas de salvación. Saludamos los pastores aquí en la ciudad de Riviere. Allá en Chelsea. Gloria a Dios. La ciudad de Everett, Massachusetts. Dios les bendiga grandemente. Se despide este servidor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, Padre Amado, por los que están enfermos. Te pedimos, Señor, en esta hora, los que están, Señor, pasando por alguna depresión. Señor, libértalos en esta hora. Enviamos tu palabra, Señor, para que te glorifiques en cada uno de ellos, Señor. Aquellos que tienen diabetes, artritis, hernias, tumores. Te pedimos, Padre Amado, por cada uno de ellos. Síndrome de Down. Alzheimer. Todas enfermedades, Padre Amado, que tú conoces y que nosotros desconocemos. Te pedimos, Padre Amado, que ellos puedan ver un milagro mágico en esta noche. Te pido, Padre Amado, por cada uno de ellos. Paseate, Espíritu Santo. Sana, libertad, restaura en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invitamos el próximo sábado, de seis a ocho de la noche, la programación, si oyeres, hoy su voz. Cuentas tú en el foso de los leones, muchos te critican, pero contigo está el león de leones. Aunque rujan los leones, sigue caminando, aunque rujan los leones, sigue batallando, aunque rujan los leones, sigue predicando, porque Dios te ha prometido que siempre estará tu lado. Aunque rujan los leones, sigue batallando, aunque rujan los leones, tú sigue cantando, aunque rujan los leones, sigue abonando, porque Dios pondrá a tus enemigos en tus manos. Los ángeles descendieron a causa de la misión, los ángeles descendieron a escuchar su oración. Los ángeles descendieron, se callaron los leones, porque de tu lado anda el Señor de señores, el ángeles descendió a pelear tu batalla, y esos leones hoy se callarán, hoy se callarán. Los ángeles descendieron a pelear tu batalla, aunque rujan los leones, sigue batallando, aunque rujan los leones. Los ángeles descendieron a pelear tu batalla, aunque rujan los leones, sólo están caminando, aunque rujan los leones, sigue batallando. El ángeles descendieron a pelear tu batalla, aunque rujan los leones, sigue batallando, aunque rujan los leones en tus manos. Gracias.